Esta web pretende ser una herramienta que te facilite preparar los exámenes de la selectividad. Son exámenes que en buena parte van a dirigir y van a enfocar tanto el futuro académico como tu futuro profesional. El sacar una nota o el sacar otra dirigirá al alumno hacia un grado o hacia otro. El acceso a la universidad comienza con la realización de estas pruebas y el que muchas veces sea necesario alcanzar una determinada calificación para acceder a un grado todavía llena de presión o aumenta la presión a la que el alumno se encuentra sometido. Es necesario o sería necesario por parte de los docentes inculcar al alumno que el examen de la selectividad podemos decir que no es nada del otro mundo. Es un examen más, como muchos que se han hecho a lo largo del año. La única diferencia es que vas a tener que realizar muchos exámenes en tres días. Pero piensa que el porcentaje de aprobados está ahí. Los alumnos que van a la selectividad, como digo, podemos dividirlos en dos grupos. Los que con aprobarla le es suficiente o aquellos que no les llega con el aprobado. Que necesitan una nota alta. Hoy hay muchos alumnos que acceden a grados o quieren acceder a grados con notas de corte por encima de once, por encima de doce. Y cualquier fallo en la selectividad, en un examen, pues sería renunciar a jugar en esta liga. Desde aquí, daros unos pequeños consejos para intentar que todo vaya favorable ese día. Consejos desde, hombre, vamos a ser puntuales. Puntuales significa llegar con el tiempo suficiente para evitar nervios o para evitar problemas de última hora. No te olvides el DNI o el carnet de conducir. Es completamente necesario para poder realizar la prueba. Lleva el material necesario. Pues si tienes que llevar calculadora, si tienes que llevar material de dibujo, si vas por dibujo técnico, lleva más de un bolígrafo. Y ahora, lo que es importante, lee y entiende lo que te están preguntando. Lee una vez y lee dos veces. A pesar de que creas que has entendido bien el problema, has entendido bien la pregunta, de nuevo léela, fíjate en todos los datos que te dan. Fíjate si estamos hablando de una química o si estamos hablando de una física, las unidades en las que te están dando los resultados o los datos. Por si tienes que hacer cambios a la hora de ejecutar el problema. Conoce cómo puntúan la prueba. Para que de esta manera puedas dirigir, en un sentido o en otro, la realización de la misma. Y evidentemente planea la distribución del tiempo para que no haya sustos de última hora. Y lo dicho, el examen de la selectividad, tan elevado a las alturas, son muchos exámenes. Es mucha la presión que el alumno tiene encima. Mucha la presión que muchas veces también se le está dando durante todo el año. El alumno que únicamente necesita un aprobado, si tiene una nota entre primero y segundo de bachillerato, por encima de seis, con sacar el cuatro, sabe que es suficiente para aprobar. Pero después está el otro grupo. El grupo que juega en otra liga. Juega en la liga de no permitirse ni un solo fallo para poder acceder a un grado donde le están exigiendo una nota de más de doce. Ahí, aparte de todos los conocimientos que estos alumnos tienen que tener, tienen que tener además el pelín de suerte. Que cuando vayan a realizar el examen de matemáticas, cuando vayan a realizar exámenes de química, biología o física, tengan la lucidez adecuada para no permitirse un error que les puede eliminar un problema, eliminar una nota y eliminar un grado. Para todos vosotros, desde prepararlaselectividad.com, mucha suerte en la próxima selectividad. Gracias. 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 Gracias.